Durante el concierto de Laura Pausini en París el pasado 13 de febrero, un hombre desató el pánico al disparar en 17 ocasiones contra el Accor Arena, el recinto donde la cantante italiana se presentaba. Afortunadamente, no se reportaron víctimas debido a los disparos, pero el incidente generó caos entre los asistentes. El individuo, que también llevaba consigo un arma blanca, fue detenido por las autoridades francesas. Según informes, el hombre que desató la balacera en el concierto de Laura Pausini trató de ingresar a través del acceso VIP, pero el personal de seguridad le impidió la entrada. Al parecer, su frustración por no obtener boletos para la zona VIP desencadenó el violento episodio. Después de ser rechazado, el individuo se dirigió hacia una salida de emergencia ubicada a unos 100 metros del acceso VIP y abrió fuego repetidamente contra una puerta de cristal. Afortunadamente, la rápida respuesta de la seguridad del recinto logró desarmarlo sin que se registraran heridos. Las autoridades francesas detuvieron al sospechoso, quien también portaba un arma blanca, y lo llevaron bajo custodia. Durante el incidente, el hombre gritaba en coherencia sobre diversos temas, desde expresar su apoyo a la protesta de los agricultores hasta proclamar su intención de cambiar el mundo. La cantante Laura Pausini, quien se encontraba en el escenario en el momento del incidente, resultó ilesa. La rápida acción de las fuerzas de seguridad evitó una tragedia mayor en el concierto, y la artista expresó su agradecimiento por el profesionalismo y la eficacia de los equipos de seguridad del evento. El episodio destaca la importancia de la seguridad en eventos públicos y suscita preocupaciones sobre la necesidad de reforzar las medidas de protección en espacios donde se congrega gran cantidad de personas.